¿Cuántos años llevo en esto? ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos besos he capaz de almacenar en mi cerebro? He gastado con gorras, con ratas, con porros, sin patas, tantos cambios que ya ni me acuerdo Entre vuestros muros voy trazando los puentes que conectan pensamientos de personas conscientes Ya sabes que no hay quien pare, la mentra es inminente, soy fuerte, como la fin condiciona a los creyentes Con mi ánimo para subir tu ánimo, para animar tu ánima y así dejarte pálido Ya notas los calambres que salen todos este ático, rimando mientras puedas, solo cuando noto el pálpito Esos son los dos polis, con secretas a mí, esos son los dos polis No nos dejan de mirar, no nos dejan de mirar Llevo un rato sin parar, demasiado rato ya No nos vayas a engañar Sabemos quiénes soy por mucho que si queráis disfrazar A mí no te arrimes, a bailar yo vine, que no ya te dije, mejor que te pides No se entera el pibe, que soy quien decide, mejor que no me mire, quiero sentirme libre No hay perdón, fue una violación, mereces que te parta toda la boca A vos no, a mi hermana no las toca, como perdona se mata cuando te equivoca No fue por la ropa, tampoco la copa, aunque tomara coca, no es que tu colega sea un idiota Fue un abuso, un acoso, no hay error, porque ella bailando no provoca La música me aporta, me quedo ronca, tronca, él no está buca, bronca, está ganándose una torta No sé de qué te asombra, si te pasas al final, acabarás chupando alfombra Vete por la sombra, que bombones se derriten alzo Punto patriarcao, me cago en todo, que si bailo, que si canto, que si tengo, que si no A mi cuerpo no le importa tu opinión Esos son los dos polis, con secretas a mi Esos son los dos polis Compá, repita, si no quieres que la cara te rompa Lo que te pienses de su cuerpo ya no le importa Ni te expongas a ver si tu baile le provoca No te soportan, lleva la boca Nuestraidor si te fue a avisar, déjala ya Porque al final te la va a llevar, ¿por qué será? ¿Será que no te va a gustar? Acuérdate, no somos tu rollo, no es na' personal A mi no te arrimes, a bailar yo vine, no es na' personal Ya no, ya te dije, mejor que te pires No se entera el pibe, que soy quien decide Mejor que no me mire, quiero sentirme libre No somos tu rollo, la Jumarea Records No es na' personal, a María el Luizo, toda la vida No es no valids, la gente que día es tu rollo, la gente que dice The famous No es na' Standard No es na' personal